Hola, buen día para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Micael, no nos había hablado durante todo el mes y me parece maravilloso que hoy nos hable y nos dé un mensaje tan alentador porque nos dice, llega ese cambio, estás listo para recibirlo, abre los brazos, disponte a recibir ese cambio, haz una autoevaluación, reconoce lo que has transformado internamente, los regalos que has recibido durante el mes, durante el año y agradecelos, abrázalos e intégralos porque la integración de todos esos regalos representa el cambio, la apertura a esa integración de la transformación que hemos venido gestando, o sea que hoy es un día de materialización consciente. El amado Arcángel Micael nos da ternura y protección angélica para que nos sintamos unificados, tranquilos, en paz, coherentes y con la fuerza y el ánimo perfecto para manifestar eso que pedimos y disfrutárnoslo. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao. Chao.